Si eres pobre te humilla a la gente, si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió en la mafia porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobras, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada racho y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba y las cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró y por eso no le teme a nada En un corbe se pasa tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada Por la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón Muchas gracias mi gente